¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me igualan y no dan la talla Pero qué voy a hacer si me fallan Nuevo día, una nueva batalla Por la calle como un subversayan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!